la gente también saca los animalitos a pasear el circo esperando que lleguen los niños en horas de la tarde de la noche de hoy sábado es una panorámica de la montaña mágica de siloé hoy sábado 13 agosto 2022 todavía sigue nublado el cristo rey no se ve como el agua en sí